Desde el principio pensamos trabajar con la problemática del ambiente, pero el año pasado empezó como más firme el trabajo a partir de la incorporación de Claudia Kembers y Silvina Galimberti, que en esta universidad son estudiosas de toda la cuestión ambiental y particularmente de aquello que nosotros dijimos desde el inicio del observatorio, que es nuestra preocupación, los sectores vulnerables. Entonces, nosotros en la problemática del ambiente enfocamos aquello que tiene que ver con la vulnerabilidad social. Por eso hoy tenemos la visita de Mancinelli, que es el coordinador, o por lo menos quien está a cargo de la implementación del Código de Higiene Urbana. Vamos a hablar con él en relación a cómo es la aplicación de este código, porque afecta particularmente a los cartoneros, que es el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Y lo definimos así desde el principio en el observatorio, porque sabemos que en la pobreza se vulneran todos los derechos. Entonces, en esta mesa específicamente, que seguramente también vamos a ampliar con cuestiones vinculadas a los agrotóxicos y otros, pero en este momento estamos enfocando esta problemática, de ahí que hoy vamos a recibir la visita de Mancinelli. ¡Gracias!